Que los padres de familia sean quienes enseñen a sus hijos el pensum académico de la región Costa a través del programa Estudiando Desde Casa, propuesto por el Ministerio de Educación, no es la mejor opción a criterio de los más de 126 mil profesores fiscales. Plantean que el periodo escolar pase de 10 a 6 meses y que se usen plataformas digitales como Facebook y Youtube, además de tutorías que van desde media hora para los alumnos de educación básica hasta las dos horas de instrucción a los del bachillerato. Estas serán durante todo el día y de manera programada para los casos de familia numerosa y que cuenten con un solo dispositivo electrónico. De igual manera combinamos al Ministerio de Educación para que realice alianzas estratégicas y programe de manera paralela las atenciones virtuales de los docentes y estudiantes y los alumnos que no dispongan poderlo realizar a través de la radio y la televisión. Esta propuesta es respaldada por los establecimientos particulares que aseguran que el Ministerio de Educación en febrero le solicitó invertir en plataformas digitales y ahora esperan usarlas. Les ha costado bastantes recursos también el poder adquirirlas, el poder capacitar a los docentes, el estar listos y preparados. Por lo que aguardan el pronunciamiento de las autoridades pues ya ha pasado una semana desde el anuncio del gobierno de implementar estudiando desde casa. Y hasta el momento no se han despejado las dudas de padres de familia, de maestros fiscales y particulares quienes temen que los más perjudicados sean los más de dos millones de estudiantes en el litoral.